Al escuchar el mensaje de Jesús, podemos encontrar un mensaje de arrepentimiento. Isaías, el libro que vamos a empezar a ver, empieza también con un mensaje de arrepentimiento. Al ir viendo Isaías, hemos dejado ya cantares. Estamos ya ahora en el libro de Isaías, un libro que algunos catalogan como el libro, por decirlo así, la pequeña Biblia dentro del Antiguo Testamento. Tiene 66 capítulos y adivina cuántos libros tiene la Biblia. Sí, 66 libros. Así que estos son datos interesantes que vamos a ir aprendiendo, pero vamos a ir desarrollando. Hoy vamos a ver un mensaje en Isaías capítulo 6, perdón, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice de esta manera, lávense y límpiense, quítense la iniquidad de sus obras, de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Isaías predicó en un momento muy crucial de la historia de Israel. Era el momento en el cual, en el versículo 1 nos dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán y Acás. Estos eran reyes de Judá y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, estos momentos, ya este momento, ya el reinado del norte ha caído, el reinado del norte ha cedido, ya ha sido conquistado. Y Judá está ahí, vamos a decir, sobreviviendo poco a poco, vamos a decirlo de esta manera. Obviamente Dios iba juzgando a su pueblo. Estamos en un tiempo en el cual Israel se había apartado totalmente a Dios, se había alejado totalmente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, versículo 2, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Viene el versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, y se volvieron atrás. Un pueblo que conocía la verdad, un pueblo que estaba destinado a ser usado por Dios, un pueblo que estaba destinado para poder ser de bendición para muchos, pero se fueron atrás de los ídolos, se fueron atrás de sus pecados. Y es hoy por hoy lo que estamos viendo en el planeta Tierra, que la gente busca vivir conforme a como ellos quieren. Busca vivir a como a ellos les plazca, cuando hay reglas que se tienen que cumplir. Esto me recuerda al libro de jueces, por ejemplo, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos viviendo esa época. Estamos viviendo una época de que cualquiera hace lo que bien le parezca. Pero, y aquí es donde viene el mensaje de hoy. Cuando vemos el versículo 16, dice, Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mí. Dejen de hacer lo malo. Siempre Dios toma la iniciativa. Siempre Dios está llamando al arrepentimiento. Siempre su misericordia. Uno de los atributos de Dios, la misericordia de Dios, siempre ha estado presente. Ha estado, estuvo, está y estará presente siempre la misericordia de Dios. Pero mira lo que dice adelante. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado, aquellos que han sido violentados, aquellos que han sido dañados, obviamente. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Es decir, ayuden a los menos validos. Ayuden a aquellos que no se pueden valer. Y esto dice, vengan luego, dice Jehová, y estén a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecido. Si fueran rojos como carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios mostrando, diciendo, ustedes se apartaron. Me han dejado. Me dieron la espalda. Como los hombres que crucificaron a Jesús, mi iglesia va a entender esto muy bien. Lo escupieron y le dieron la espalda y le dieron de puñetazos. Así era el pueblo de Israel. Y así muchos hemos estado. Están y siguen estando en una vida de pecado. ¿Qué está diciendo Dios? Dejen eso. Vuélvanse a mí. Y yo los voy a limpiar. Pero, pastor, alguien me puede decir, mi pecado es muy grande. No hay pecado para Dios que pueda ser tan grande como él. Escúchalo bien. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Para él, todos son pecados. Pero él los puede limpiar. ¿Qué termina diciendo? Si quieren oír, comerán el bien de la tierra. Si no quisieren y fueran rebeldes, serán consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Me encantan las palabras. Si quieren y oyen, comerán el bien. Dios siempre es un caballero. Si quieres oír y si quieres hacerlo, entonces yo te bendeciré. Entonces yo te sanaré. Entonces yo te perdonaré. Y la restitución traerá un orden. Y el orden traerá la bendición de Dios. Esto empieza a decir Isaías. El mensaje que Isaías está dejando ahora es, vengan al arrepentimiento. Han pecado. Pero este es el tiempo. Hoy es el momento. Mi pregunta es, ¿tú te has arrepentido al Señor? Le has entregado tu vida y decirle, ¿sabes qué? He estado en contra de ti. He pecado contra ti. Si tú no lo has hecho, hoy es el momento. Qué lindo que con Isaías empezamos así. De decir, hoy es el momento. Oramos. Señor, gracias por este momento. Gracias porque tú eres bueno. Y tu misericordia se sigue manifestando. Señor, que cada uno que escuche este mensaje pueda correr a tus pies y decir, Señor, estoy manchado de rojo, pero quiero ser como la lana blanca, limpio ante ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gente, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y empezamos viendo Isaías en este caso así. Hoy es un libro excepcional. Espero que nos puedan acompañar. Y bueno, mi nombre es Ronnie Mejía. No me presenté, perdón, al principio. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y espero que Dios, si no te has suscrito a este canal, de lunes a viernes vemos un capítulo. No lo podemos leer todos. Ya se dieron cuenta. Si no, sería muy largo. Pero te invito a que leas todo el capítulo y te darás cuenta de otros detalles que Dios va a hablar a tu vida. Así, este es el pretexto que Dios va a usar para hablar a tu vida. Estos videos, espero que sea el pretexto. Pero tú, haciendo tu devocional diario. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, déjenme en comentarios a ver qué les ha parecido. Y qué otro versículo quizás que encuentren ahí. Perdón, moví acá la cámara. Ustedes pueden decirme, este me bendijo a mí. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao.